Flash informativo, el nacional. Hoy jueves 30 de marzo en la ciudad de Monterrey se espera una temperatura máxima de 26 grados por la tarde y una mínima de 22 por la noche. Las condiciones del clima y la falta de precaución de un conductor ocasionaron que una unidad de la ruta 38 derrapara y quedara a punto de volcar sobre la avenida Lincoln dejando un saldo de 22 pasajeros lesionados. De los 27 migrantes hospitalizados tras el incendio en Ciudad Juárez, 16 se encuentran en estado grave y luchando por sus vidas. Convoca Samuel García a la creación de una agencia de calidad del aire. Lindsey Graham ha presentado una iniciativa para luchar contra los cárteles mexicanos. La ley Narcos otorgaría poder a los organismos para congelar activos de una organización criminal y buscaría castigos severos para quienes apoyen al narco. Julio Urias será el abridor de Los Ángeles Dodgers en el Opening Day. El lanzador zurdo de Los Ángeles Dodgers se unirá esta noche al selecto grupo de 11 lanzadores mexicanos que abrieron el Opening Day. El concierto de Billie Eilish ayer en el Foro Sol fue cancelado, pero ya ha sido reprogramado para el día de hoy a las 7 de la tarde en el Foro Sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!